Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19 dice así Manteniendo la fe y buena conciencia Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe Algunos Hasta ahí me detengo Una vez más leamoslo para que podamos grabarlo en nuestro corazón Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19 Manteniendo la fe y buena conciencia Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe Algunos Puede tomar su asiento Glorificando el nombre del Señor Ojalá que cada uno de ustedes Jóvenes que están aquí en esta tarde Puedan valorar Lo que ustedes son El apóstol Pablo dijo en otra ocasión a Timoteo Que nadie tenga en poco tu juventud Si no sé ejemplo Entonces Es necesario Que la gente Valore lo que somos Una de las cosas Una de las cosas que siempre He tratado de hablar con los ministros y los pastores Es de que no Es de que no Pongamos al joven en un nivel más bajo Por el hecho de que es menor de edad que nosotros Sino que le demos el valor que tiene Que dejemos de tratarlo como anillo Y que le demos el valor que realmente tiene Yo creo que cada uno de nosotros Debemos Valorarnos a nosotros mismos Y poder Presentar un testimonio de tal manera que los demás No nos menosprecien Y no por lo que somos nosotros en sí Sino por lo que Dios es para nosotros En esta tarde Yo quiero compartir con ustedes Esta porción de la palabra Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19 Pablo le dice a Timoteo Manteniendo la fe y buena conciencia Desechando la cual naufragaron En cuanto a la fe Algunos En otras palabras Pablo le dice a Timoteo Mantén la fe Así dice Mantén la fe Pero también mantén una buena conciencia Porque muchos Desechando esa buena conciencia Naufragaron En su fe Esto es bien importante Una de las cosas que a mí me ha llamado Tremendamente la atención Me ha gustado leer Acerca de ciertos líderes Del mundo por supuesto Y uno de los que más me ha llamado la atención Es Hitler Este hombre salía al balcón De su palacio De su lugar donde él gobernaba Y comenzaba A motivar a la juventud Y la juventud se entregaba con todo Era una juventud tremenda Llegó el día que aquel hombre solo aparecía en el balcón Y la juventud ya estaba derrochando energías Ahora quiero decirle Aquí está uno más grande que ese hombre Hitler Y no es el hermano Rodríguez El que está en medio nuestro Es Cristo Cristo Jesús es su nombre Dele un aplauso al Rey Con todo su corazón Pero con todo su corazón Oiga bien lo que le voy a decir Le doy gracias a Dios Porque en esta tarde En su mayoría son jóvenes De la iglesia del cuerpo de Cristo Ya sea de la iglesia del cuerpo de Cristo De aquí O de aquella otra iglesia O de aquella otra iglesia Pero es la iglesia del cuerpo de Cristo Y en estos momentos Me recuerdo hace 19 años atrás Que comenzábamos con esta obra Solamente una familia y nosotros Mi esposa y yo Y llegó el día que nos reuníamos en la escuela dominical Solamente esa pareja Y yo porque mi esposa estaba enferma De uno de mis hijos que está por acá Y aquello era para mí muy triste Al ver solamente tres personas Éramos en la escuela dominical Han pasado 19 años Y ya la familia ha crecido hasta Sudamérica Ya hay en México, Centro y Sudamérica Quiere decir que Dios está bendiciendo Ahora Por lo que le doy gracias a Dios Es que en esta tarde Tengo aquí conmigo Un gran grupo de jóvenes Los cuales si el Señor No viene antes Van a ser los que van a tomar La bandera del Evangelio Y la van a levantar en alto No se trata de presentar A una iglesia denominada Del cuerpo de Cristo Aquí en la tierra Se trata de tomar el nombre de Jesús Y levantarlo en alto Y proclamar Que en Cristo hay libertad Y que Satanás está derrotado Bendito el nombre del Señor Pero les voy a pedir su atención Precisamente en esta mañana Le decía Señor Les he predicado tantos mensajes A la juventud Y ya siento que ya me los terminé todos Pero el Señor me invita a leer su palabra Y me dice Hijo no has comenzado todavía Mira aquí Y comenzó a hablarme En ese versículo 19 Del capítulo 1 De la primera carta Del apóstol Pablo a Timoteo Pablo Un viejo conocedor De la voluntad de Dios Un hombre que estaba acostumbrado A meterse en la profundidad de Dios Un hombre que les escribió Una carta a los corintios Y les dijo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Sino la sabiduría oculta Era un hombre que conocía Lo que era La profundidad de Dios Y este hombre Ve a uno de los jóvenes Que él tuvo la oportunidad De encontrarse en su camino De la vida cristiana Y lo ve Con aquella fortaleza De joven Pero aquella necesidad De la sabiduría Porque aquí hay dos cosas Hermanos Jovencitos Ustedes tienen algo Que los de mi edad Ya no tenemos No podemos competir Les digo Una vez más Ustedes tienen Una agilidad tremenda Que ya no les puedo Jugar carreras Tienen un poder De recuperación Tremendo Porque están Jóvenes Sus células Se reproducen A millares Y las nuestras Y las nuestras Ya batallan Ojalá que me esté Entendiendo Tienen toda la fortaleza Y si usted sabe En el ejército En cualquier país Lo que recluta No son hombres De 40 años En adelante Son jóvenes De 18 a 25 años Y mucho A donde quiera Que uno va Ve a los jóvenes Del ejército A donde quiera Que uno va Ve el ejército De cualquier país Y la mayoría Son jóvenes Y en los casos Más peligrosos Donde se requiere De fortaleza Y de agilidad Jóvenes nada más Quiere decir Que el joven Tiene algo especial Pero en esta tarde Quiero decirles Es necesario No solamente La fortaleza La agilidad Esa capacidad Para entender Las cosas Ese arrojo Con que uno Se puede ir Contra cualquier obstáculo Sin ningún temor Hace falta también La experiencia El conocimiento De quien es El verdadero Dios Y la vida eterna Yo conocí La palabra del Señor A los 27 años Creo que más viejo Que la mayoría De los que están aquí Aún tuve la oportunidad De gozarme De desvelarme De correr Para muchos lugares Y de decir Todavía le alcancé A dar juventud Al Señor Pero aquí tenemos Muchos jóvenes Todavía Más jóvenes Que cuando yo empecé Quiere decir Que pueden salir De aquí Muchos hombres Y mujeres Los cuales Vayan en contra Del enemigo Y puedan servirle A Dios De instrumentos Especiales En sus manos Pero es necesario Escuchar la palabra De Dios Que dice Primera de Timoteo 1.19 Manteniendo la fe Y buena conciencia Desechando la cual Naufragaron En cuanto a la fe Algunos Pablo Pablo Un viejo En el camino Del Señor Pablo Un guerrero Un gladiador Experimentado En muchas contiendas Contra Satanás Porque Pablo Había azotado A Satanás Muchas veces Se recuerdan Aquella ocasión Cuando dice La escritura Que unos Exorcistas Ambulantes Por ahí Quisieron Echar fuera El demonio De una persona Y le dijeron En el nombre De Jesús El que predica Pablo Sal de ahí Y el demonio Contestó Y dijo Yo sé Quien es Pablo Y siempre Se me ha quedado Grabado Esa frase Del mismo Satanás Yo sé Quien es Pablo Y yo digo Porque dijo Satanás Yo sé Quien es Pablo Porque seguramente Que se había visto En situaciones Terribles Con el apóstol Conocía Quien era Pablo Pero Pablo No era una víctima De Satanás Pablo era un azote Para Satanás Por eso Por eso Satanás Dijo Yo sé Quien es Pablo Pablo era un Conocedor Del poder de Dios Pablo era un Conocedor De la presencia De Dios Y oigamos Esto Pablo Le dice A Timoteo Timoteo Mantén La fe Guarda la fe Mantén La fe Manteniendo La fe Y que más La buena Conciencia Que más Dice Desechando La cual Naufragaron Algunos En cuanto A la fe Pablo Ve a aquel Jovencito Que tiene Todo el deseo De agradar A Dios En todo Lo que Dios Quisiera Que aquel Joven Le agradara Y cada Uno de los Que estamos Aquí Que ya le hemos Entregado La vida Al Señor Tanto Hombres Como mujeres Tenemos Deseos Que Dios Nos use Pablo Estaba ahí Y tenía Un joven Delante De él Un joven El cual Era necesario Que aconsejara Porque Dios Lo puso En el camino Y Pablo Y Pablo Al tener A ese joven Delante De él Le dice Timoteo Mantén La fe Y mantén Una buena Conciencia En otras Palabras Guarda Tu conciencia Limpia Porque Muchos Hombres Habiendo Desechado Esa limpieza De conciencia Naufragaron En cuanto A la fe En otras Palabras Pablo Tenía Preocupación Que aquel Jovencito Pudiera ser Derribado Por el enemigo Si su Conciencia Se Ensuciaba ¿Me está Entendiendo? Todos Los que Hemos Nacido De nuevo Tenemos Una Responsabilidad Y esa Responsabilidad Es De Mantenernos Vivos Espiritualmente ¿Me está Entendiendo? El asunto No es Nacer de nuevo Nada más El asunto Es Mantenerse Vivo Todos Los niños Que nacen En esta Tierra Están Están En peligro De enfermar Y morir Pero ahí Está La madre Siempre Cuando ve Que el niño Se enferma Lo atiende Inmediatamente Porque hay Una lucha En contra De la muerte Ninguna Madre Quiere Que su hijo Muera Nadie De los que Vivimos Ahora Queremos Morirnos Por ninguna Enfermedad Tenemos Una lucha Con la muerte Y así También Es necesario Que cada Hombre O mujer Sobre todo La juventud Este Consciente Que hoy Vivimos En Cristo ¿Cuántos Viven En Cristo? ¿Cuántos Han recibido Vida Eterna? No Pero hace Falta Más ¿Cuántos Han recibido Vida Eterna? Como Como que Ya se Siente Más Libertad En esta Tarde Estamos Aquí Para ser Libres Para Mostrar Lo que Dios Ha Hecho En Nosotros Y para Recibir Del poder Del poder De Dios Para ser Saturados Con la presencia De Dios Esta tarde Yo no me voy De aquí Sin antes Orar Por ustedes Y pedirle A Dios Que así Como se ha Mantenido Sobre Sobre Nosotros Por estos Veinte Años También Así Sobre Ustedes Sea El poder De Dios Y que Ese sentir Que Dios Ha puesto En nosotros También Sea engendrado En el corazón De cada uno Y que las Experiencias Espirituales Que hemos tenido Por su gracia También se manifiesten En cada uno De nosotros Y que el poder Del Espíritu Santo Se sienta En esta Tarde Y cada Joven Y cada Jovencita Se ha saturado Así como Lo fue Samuel Así como Lo fue Aquellos Hombres Del Antiguo Testamento Como Josué Y toda Aquella Juventud Del Señor Bendito El nombre Poderoso De Cristo Hay poder En Jesús Cristo Está vivo Cristo No está Muerto El poder De Dios Está con La iglesia La iglesia Nació Por el poder De Dios Y la iglesia Seguirá Guiándose Por el poder De Dios Dele un aplauso Al Señor Con todo Su corazón Bendito Bendito El nombre Del Señor Gloria a Dios Un joven Con su fortaleza Y su arrojo Es peligroso Con Cristo En el corazón Pero es más Peligroso Si tiene Sabiduría Está tremendo Un joven Un joven Con Cristo En su corazón Es peligroso Porque así Como le daba Al mundo Sus fuerzas Y su sueño Así también Le da Al Señor Pero todavía Es más peligroso Un joven Que piensa Un joven Que razona Un joven El cual Conoce De la presencia De Dios Un joven Espiritual Estamos entendiendo Es lo que veía Pablo Pablo le dice A Timoteo 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 Mantén La fe Guarda la fe Pero mantén Una buena Conciencia Que tu Conciencia No se Contamine Que tu Conciencia No se Opaque Que tu Conciencia No se Empañe Que tu Conciencia No se Ensucien Porque Muchos Permitiendo Que sus Conciencias Se Ensuciaran Han Sido Que Han Naufragado Que quiere decir La palabra Naufragar Como podemos Nosotros Aplicar Esa palabra A quien Se la Podemos Aplicar A quien Le podemos Aplicar La palabra Naufragio Póngase A pensar Cuando Un barco Anda En el mar Y ese Barco Se Hunde Ese Es Un Naufragio Entonces Pablo Dijo Muchos Por no Mantener Limpia Su Conciencia Naufragaron El Diablo Los Bombardio Y Les Hundió Su Barco Por eso Tengan Mucho Cuidado Es Es muy Importante Una vez Más Saber Que no Solamente Es Emocionarnos Sino Tener El Verdadero Toque Del Señor O sea Su fortaleza Su arrojo Su ánimo Más El Conocimiento De lo Espiritual Usted Tiene La Batalla Asegurada Porque Porque Tiene Fortaleza Y Tiene Sabiduría Las Dos Cosas Ha Visto Usted Aquellos Jóvenes Los Cuales Se Valen De Su Fuerza Y Retan A Cualquier Persona Allá En La Calle Y Pasa Un Joven Alto Bien Fornido Y Ve A Un Señor De Un Cuarenta Años Flaquito Chiquito Por Ahí Y Tienen Un Problema Y El Joven Grandotote Dice Pues Que Me Dura Este Viejecito Si Con Una Mano Lo Gobierno Y Se Pone A Querer Pelear Con Él Y Resulta Que El Otro Es Karate Es Maestro De Karate Y Está Chiquito Así Y El Joven Con Toda Su Fortaleza No Lo Puede Vencer El Hombre Aquel Usa La Misma Fuerza Del Joven Para Vencerlo Pero Que Tal Si El Joven También Supiera Karate Pobre Señor Verdad La Fuerza Más El Conocimiento Seguramente Tiene La Batalla Asegurada Tiene La Victoria Asegurada Entonces En la Vida Espiritual Jóvenes Hay Hay Tener Ese Gozo Ese Ánimo De Los Jóvenes Pero Hay Que Buscar La Esencia De La Vida Espiritual Y Por Eso Pablo Le Decía Timoteo Timoteo Mantén Tu Fe Pero Para Que Mantengas Tu Fe Para Que Guardes Tu Fe Hasta El Último Día Es Necesario Que Guardes Tu Conciencia Limpia Es Necesario Que Guardes Tu Conciencia Clara Delante Del Señor Estamos Entendiendo Pongamos Mucha Atención Nuevamente Primera De Timoteo Capítulo Uno Verso Diecinueve Manteniendo La Fe Y Buena Conciencia Desechando La Cual Naufragaron En Cuanto A La Fe Algunos Pablo Está Dándole Consejos A Timoteo Y Esto Es Bien Importante Jóvenes Allá Afuera Mi Madre Me Decía Hijo Oye Lo Que Te Estoy Hablando Y Yo A veces Que No Le Escuchaba Y Allá Estaba Por Allá Haciendo Alguna Cosa Y Mi Madre Hablándome Y Me Decía Hijo Acuérdate De Esto El Que No Oye Consejo No Llega Viejo Pero Que Quiere Decir Eso Que Si Me Voy Haciendo Las Cosas Como Yo Creo Y Como Yo Siento Con Esas Incitaciones De Mi Naturaleza Hacer Las Cosas Arrebatadamente Voy Voy a Meterme En Muchos Problemas Y Entonces Voy A Caer En El Camino Hay Que Escuchar El Consejo En Este Caso Timoteo Tenía La Oportunidad De Estar Delante De Pablo Para Que Le Pudiera Comunicar Las Experiencias Que Había Tenido En El Camino Del Señor Y Le Dice Timoteo Mantén La Fe Manteniendo Una Buena Conciencia Delante De Dios La Fe Siempre Estará Contigo Para Que Nos Demos Una Idea Vean Lo Que Dice Ahí En Su Biblia Efesios Capítulo 6 Verso 10 Que Dice Efesios Capítulo 6 Verso 10 Oiga Esto Por Lo Demás Hermanos Míos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Ahí Me Detengo Cuantos De Los Que Están Aquí Han Creído En Cristo Cuantos De Los Que Están Aquí Han Creído En Cristo Oiga Lo Que Dice Pablo A Los Efesios Por Por De De Más Hermanos Míos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Parece Que Veo A Pablo Que Está Recibiendo A Los Nuevos Creyentes A Los Nuevos Cristianos Y Que Van Entrando Al Territorio Cristiano A La Vida Cristiana Y Pablo Les Dice Hermanitos Fortalezcanse En El Señor Como Diciendo Acá No Vienen De Vacaciones Acá Vienen A Luchar Antes Éramos Instrumentos De Satanás Invitábamos A Otros Jóvenes A Usar Droga Invitábamos A Otros Jóvenes A Enriagarse También Otros Jóvenes Nos Llevaron A Nosotros Y Era Un Asunto De Que Satanás Movía Sus Instrumentos Y Un Día Nosotros Trabajamos Como Instrumentos De Satanás También Luego Escuchamos La Palabra De Dios Entramos Al Camino De Dios Y Entrando Al Camino De Dios Pablo Dice Efesios 6 10 Fortalezcanse En el Señor Y En el Poder De Su Fuerza En Otras Palabras Si van A Entrar A Luchar Contra Satanás Más Vale Que Se Fortalezcan Más Vale Que Se Preparen Me Está Escuchando Tengo Un Hijo Que Hace Unos Tres Años Se Fue Al Ejército Y Le Dijeron Para Cuando Usted Vaya Empezar Debe Estar Preparado Acá La Situación Es Seria Si Es Posible Búsquese Un Cerro Por Ahí Cerca De Usted Y Súbalo Y Bájelo 15 20 Veces Diariamente Y Mi Hijo Tomó Las Cosas En Serio En Cuanto Le Dijeron Se Fue Al Cerro Que Encontró Primero Y Comenzó A Correr Como Loco Subir Y Bajar Y Yo Le Digo Hijo Que Andas Haciendo Preparándome Para Que Porque Me Voy Al Ejército Que No Se Van A Preparar Allá Dijo No Me Dijeron Que Ya vaya Dándome Una Idea De Lo Que Voy Hacer Allá Y Lo Veía Cada Día Ir A Correr Y Venía Sudando Pero Tremendamente Y Llegó El Día Que Lo Llamaron Y Me Dijo Papá Todavía Me Hizo Falta Acá La Cosa Era Tremenda Entonces Acá El Apóstol Pablo Nos Ve Entrar Al Camino De Dios Y Dice Oye No Espérate Un Poco Vas Muy Confiado Vas Vas Muy Tranquilo Estás Entrando Donde Hay Guerra No Vayas Así Sacando El Pecho Te Estás Poniendo En La Mira Del Enemigo Ha Visto Cuando Hay Algún Problema En Algún País Que De Pronto Hay Balazos Por Ahí Pero Se Hasta Arrastrando Se Van Muchos ¿Verdad Por Que Porque No Les Peguen Donde Hay Un Asalto A Un Banco Lo Primero Que Hace La Gente Es Tirarse Al Piso Porque No Se Van Caminando Muy Tranquilos Porque Hay Balazos Ahí Y Se Lo Descuentan En La Primera Y Pablo Dice Ya Que Van Entrando Al Camino Del Señor Fortalezcanse Pero Para Que Nos Fortalecemos Pablo Es Que Satanás Está Disgustado Contra Ti Era Su Siervo Era Su Sierva Era Cuando Tú Le Entregaste Tu Vida A Cristo Te Pusiste Delante De Satanás Y Le Dijiste Satanás No Quiero Nada Contigo Me Voy Con Cristo Voy A Trabajar Para Él Satanás No Está Contento Pero Déjame Decirte Aunque Satanás No Este Contento Tampoco Puede Hacer Nada Porque Cristo Lo Venció En La Cruz Del Calvario Cristo Está Sobre Satanás Y Tú Estás En En Cristo Jesús Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dijo Pablo A Timoteo Manteniendo La Fe Quiere Decir Que No Es Asunto De Tener Un Día La Fe Y Otro Día No La Quitan Verdad No Es Asunto De Tener Un Día La Fe Y Otro Día La Perdemos Manteniendo Quiere Decir Guardándola Teniéndola Cuidándola Protegiéndola Manteniendo La Fe Y Una Buena Conciencia El Día De Ayer Por La Noche Tocábamos Un Punto Muy Especial Donde Salomón Dice En Proverbios 20 27 ¿Algún Joven Se Recuerda Que Dijo Lámpara De Dios Es El Espíritu Del Hombre Que Escudriña Lo Más Profundo Del Corazón Y Nos Dimos Cuenta Que El Espíritu Que Dios Ha Puesto En Nosotros Es Una Lámpara En En Tiempo Que Escribió Salomón No Había Computadoras En El Tiempo Que Escribió Salomón No Había Cámaras Como Las Que Hay Ahora Para Poder Captar La Imagen Y Registrarla Ya Pero Salomón Dice Lámpara Era Lo Que Más Había En Ese Tiempo Lámpara De Dios Es El Espíritu Del Hombre El Cual Escudriña Lo Más Profundo Del Corazón Y Nos Dimos Cuenta Que El Espíritu Que Dios Ha Puesto En Nosotros Es Una Lámpara Espiritual Que Ilumina Todo Nuestro Ser Y Registra Todo Lo Que Sucede En Lo Más Íntimo De Nosotros Aún De Nuestros Pensamientos Y Eso Que Registra Esa Lámpara Y Eso Que Registra Esa Lámpara Está Delante De Dios Nos Dimos Cuenta También Que Al Hablar Del Espíritu Está Hablando De La Conciencia Y Que La Conciencia Registra Cualquier Cosa Que Sucede En Nuestras Vidas Y Que La Conciencia Aún Nos Acusa En Ocasiones Para Que Podamos Arreglar Nuestras Vidas Con El Señor Pablo Le Dice A Timoteo Timoteo Manteniendo La Fe Y La Buena Conciencia Que Más Dice Se Recuerda Manteniendo La Fe Y La Buena Conciencia Que Más Desechando La Cual Algunos Naufragaron En Cuanto A La Fe Dice Guarden Su Conciencia Limpia Porque Porque Algunos Desecharon Esa Limpieza De Conciencia Y Naufragaron Su Fe Se Hundió Su Barco Se Hundió La Limpieza De Conciencia Es Algo Bien Especial La Conciencia Es Semejante A Una Brújula A Un Compás Yo no Sé Cuántos De Ustedes Conozcan Ese Aparatito Es Es Aparatito Tan Necesario En Una Ocasión Fuimos Y Nos Adentramos Al Mar Y No Llevábamos Ese Aparatito Así Chiquito Es Y Me Dijeron No Nos Apartemos De La Orilla Porque Nos Perdemos Y Yo Digo Cómo Va A Ser Posible Eso Cómo Nos Vamos A Perder Y No Nos Alejamos Mucho La Siguiente Vez Llevábamos Ese Aparatito Y Dice Ahora Si Podemos Irnos Y Nos Fuimos Llegó El Momento Cuando No Se Veían Cerros Cuando No Se Veían Casas Cuando No Se Veía Nada Solo Mar Veíamos A lo Lejos Y Parece Que El Mar Hacia Un Cerro Así No Se Veía Nada Nosotros Estábamos Para Un Y Decíamos Vamos Para Para El Oriente Y Era Mentira Íbamos Para El Norte Porque Allá Usted No Sabe Para Donde Va No Puede Dejar Marcas Por Donde Se Fue Primero En El Mar No Se Puede Y De Pronto Usted Siente Que Anda Solamente Dando Vueltas Pero Con El Compás Un Día Era La Niebla Tan Espesa Pero Llevábamos El Compás Y Me Dijeron Nada Más Dale A 150 Y Vas A Ir Al Noroeste Bueno Le doy A 150 Y Exactamente Salimos A Donde Queríamos Ir El Compás Estamos Entendiendo La Brújula Y Que Dice Pablo A Timoteo Guarda Mantén La Fe Y La Buena Conciencia La Conciencia Limpia Porque Muchos Desecharon La Limpieza De Conciencia Y Su Barca Se Hundió Su Barca Se Hundió En El Mar Hay Lugares Donde Las Piedras Sobresalen Del Agua Y Se Les Llama Arrecifes Esas Piedras Que Sobresalen Del Agua Y Hay Ciertos Lugares Donde Están Aquellas Rocas Y El Que Tiene Su Brújula Sabe Que Tiene Que Alejarse De Aquel Lugar Pero La Barca Que No Trae Esa Brújula Puede De Pronto Ser Azotada Sobre Aquellas Rocas Y La Barca Es Hundida Si Nuestra Conciencia No Es Limpia Vamos A Ir Por Cualquier Lado Y Vamos A Ir Expuestos A Que El Enemigo Hunda Nuestra Barca A Que Nuestra Fe Vaya Pique Por Eso Pablo Le Dice A Timoteo Timoteo Mantén La Fe Guarda La Fe Esta Es Una Cosa Bien Importante Jóvenes ¿Quién Tiene Veinte Años De Los Que Están Aquí A Ver Los Que Tienen Veinte Años Levanten La Manda Cuando Usted Nació ¿En Que Mes Nació Febrero De Que Año Del 77 Cuando Yo Me Convertí Yo Me Convertí En Mayo Del 77 ¿Cuántos Meses Ten Usted Nacido Marzo Abril Y Mayo Tenía Tres Meses Era un Bebito De Tres Meses Y Cuando Yo Me Convertí Hermanos Me Convertí Por Unos Mensajes Maravillosos Donde Los Predicadores Gritando Decían Conviértete Porque Ya Cristo Viene Puede Venir En Esta Noche Cristo Ya Viene Y Nos Va Llevar Y Nos Vamos A En Las Nubes Con Él Y Yo Y Aquello Lo Creí Entregué Mi Vida A Cristo Y Dije Posiblemente Mañana Venga Cristo Y Cristo No Vino Al Siguiente Día Pero Como Yo Sabía Que Cristo Estaba Por Venir Dije Posiblemente El Mes Que Viene Cristo Venga Y Pasó Al Siguiente Mes Y Cristo No Vino Dije Posiblemente En Este Año Que Entra Cristo Venga Y Cristo No Vino Y Así Pasaron Cinco Diez Quince Y Han Pasado Veinte Años Y Cristo No Ha Venido Pero Eso No Ha Quitado Mi Confianza En Que Él Vendrá Todavía Permanece La Confianza Que Cristo Ha De Venir Por Mí Lo Más Maravilloso Es Que Aunque Cristo Todavía No Ha Venido A Llevarnos Pero Él Permanece En Mi Corazón Y Él Es El Que Enciende El Fuego Espiritual Y Por Entre Tanto Que Esté En Medio Nuestro Cristo Está En Medio De La Iglesia Cristo Dijo Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Allí Estoy En Medio De Ellos Es Cristo El Que Nos Mantiene La Fe En Sentida Es Cristo El Que Nos Mantiene La Esperanza Es Cristo El Que Nos Dice Tú Estás En Victoria Por Eso estamos Aquí En Esta Tarde Mañana Sea Que Cristo Venga En Diez Años O Veinte Años A poco Algunos De Ustedes Que Hoy Tienen Diecisiete Años Van A Tener Sesenta Y Siete Van A Tener Cincuenta Años De Servirle Al Señor Pero Déjame Decirte Estos Servicios Son Vitaminas Para Tu Crecimiento Estos Servicios Son Alimento Para Tu Espíritu Estos Servicios Son Para Que Te Mantengas Con Satanás Satanás Está Derrotado Son Multitudes Las Que No Conocen A Cristo Ah Pero Cristo Es Más Poderoso Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Porque Juan Dice Mayor Es El Que Está En Nosotros Que El Que Está En El Mundo Dale Gloria Al Rey Dale Gloria Al Rey Porque En Esta Noche Nos Llenamos De Su Presencia Bendito El Nombre Poderoso del Señor Gloria a Dios Estamos Entendiendo Que Dice Pablo A un Joven Timoteo Guarda La Fe Pero La Única Manera De Guardarla Es Con Una Limpia Conciencia La Única Manera De Guardarla Es Con Una Limpia Conciencia Un Predicador Muy Famoso Dijo Acerca De Este Versículo La Fe Es Como Un Vino Delicioso Y La Conciencia Es Como El Vaso En Que Se Sirve El Vino Y Tenía Mucha Razón La Fe Es La Confianza En Dios Y La Conciencia Es Donde Se Debe De Servir El Vino En Otras Palabras Si Nuestra Conciencia Está Sucia Y En Ella Se Sirve El Vino De Dios Aún El Vino Puede Ser Malo Porque El Vaso Está Sucio Ustedes 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 Que Se Han Sentado A La Mesa Un Día Alguna Vez Usted Ha Llegado A Su Casa Y Ha Querido Sentarse A Comer Y Ha Llegado Ahí Donde Se Laban Los Platos Y Ha Visto Una Montaña De Platos Sucios Los Ha Visto Y Se Va A Servir Comida La Comida Se Ve Rica Se Serviría Usted En Uno De Esos Platos Que Están Ahí Verdad Que No Porque Aún Sentiría Que Aquella Comida Sabe Mal Porque Por La Suciedad Del Plato La Fe Hermanos Es Un Tesoro Y Nuestra Conciencia Debe De Estar Limpia Para Que Esa Fe Sea Agradable A Nosotros Y A A Dios Dice Pablo Guarda La Fe Y Mantén Limpia Tu Conciencia Porque Muchos Por No Hacer Caso Naufragaron En Cuanto A La Fe Cuando Yo Estaba Meditando En Esto Me Ponía A Pensar En Una Ocasión Andaba Con Unos Amigos Y Estos Amigos Tiraron El Ancla El Ancla Se Atoró Estuvimos Pescando Y Bañándonos Un rato Ahí Allá Dentro Del Mar Y Llegó El Momento Cuando Había Que Salir De Ese Lugar Encendieron La Lancha Y No Se Quería Desatorar El Ancla Hay Que Hacer Ciertos Movimientos A veces En Círculo Con La Lancha Pero Ellos Como Jóvenes Se Desesperaron Y Arrancaron Y Rompieron La Cuerda Y Se Quedó En Ancla Allá Enterrada Y Seguimos Pescando Y Seguimos Allá Bañándonos Y Se Hizo Tarde Y La Mar Se Empezó A Embravecer Y Llegó El Momento Que Por Un Problema Mecánico El Motor De La Lancha Se Apagó Y La Corriente Nos Llevaba Para Donde Quería Y Poco A Poco Nos Íbamos Acercando A La Orilla Donde Solamente Había Y Las Olas Golpeaban Terriblemente Contra Las Rocas Ahí Empezó A Entrar Un Miedo Terrible En Nosotros Porque En Un Momento Más Podíamos Ser Azotados Contra Las Rocas Y No Traíamos Con Que Detenernos La Corriente Nos Llevaba Nos Llevaba Y Nos Llevaba Pero Un Milagro De Dios Hizo Que Se Encendiera Aquel Motor A Una Distancia Muy Corta Si No Hubiéramos Tenido Un Problema Grande Y Así Sucede También En Las Cosas Espirituales Si Nosotros Hacemos Poco Caso De Limpiar Nuestras Conciencias Pablo Dice Algunos Que Dice Ahí A La Mitad Del Verso Desechando La Limpieza De Conciencia Que Quiere Decir La Palabra Desechar La Tuvieron En Poco La Tiraron Como Cualquier Cosa Pues Para Que Me Sirve La Limpieza De Conciencia Con Que Yo Se Va Cantarle A Dios Con Eso Tengo No Joven Nada De Eso Quieres Llegar A Viejo Espiritualmente Tómate Tus Vitaminas Hijo Como Al Niño Verdad Al Niño Le Dicen Mire Hijo Para Que Sea Fuerte Como Pancho Pantera Le Dicen En México Tómese Su Chocomil Si Para Que Tenga Esto Tómese Sus Vitaminas Y Le Dan Aquello Para Que Para Que Se Crezca Fuerte Y Acá En El Señor Pablo Dice Algunos Desecharon La Fe Algunos Desecharon La Limpieza De Conciencia Y Por Desechar La Limpieza De Conciencia Naufragaron Su Fe Se Hundió Terminaron Y Hermanos Queridos Oiganme Bien Yo No Sé Cuantos Creen En Cristo Primeramente Estoy Tratando Con Los Que Creen En Cristo Porque La Influencia Espiritual De Los Que Creen En Cristo Va A Arropar A Los Que Todavía No Creen Y En Esta Tarde Van A Ser Tocados Los Demás Porque Primeramente Es Necesario Que Los Que Conocemos A Cristo Estemos En Buena Comunión Con El Cristo De La Gloria Estemos En Buen Contacto Espiritual Estemos A tono Con El Cristo De La Gloria Y Los Demás Van A Ser Arropados Por La Presencia De Dios Cuantos Creen En Cristo De Los Que Estamos Aquí Una Vez Más Si Quieren Llevar Si Quieren Llegar A Viejos Oigan La Palabra De Dios No Desechemos La Limpieza De Conciencia La Palabra De Dios Es Real Es Real Dice Muchos Desecharon La Limpieza De Conciencia Y Naufragaron Se Hundieron Se Perdieron En El Mar En El Mar De Este Mundo Muchos Desechando La Limpieza De Conciencia Se Perdieron En El Mar De Este Mundo Naufragaron En Cuanto A La Fe Algunos Entonces Es Necesario Asegurarnos Es Necesario Que Cada Vez Que Nos Reunamos Nos Reunamos Primeramente A Buscar Dios Yo Les Entiendo A Ustedes Como Jóvenes Quisieran Conocerse Más Quisieran Platicar Más Es Bueno Eso Quisieran Tener Una Tarde Que No Fuera Servicio Solo Platicar Convivir Conocerse Aún Si es Necesario Expresarse Sus Sentimientos Decirle El joven A la Jovencita Hermanita Pues Yo Vengo Aquí De Visita De Tal Iglesia Y Hace Tiempo Que La Estoy Mirando Y Sabe Que Ya Siento Aquí Como Palomitas Que Están Aleteando En Mi Corazón No Es Malo Está Bien Pero La Palabra De Dios Dice Que Para Todo Hay Hay Tiempo De Convivir Pero También Hay Tiempo De Escuchar La Palabra De Dios También Hay Tiempo De Meternos En La Presencia De Dios También Hay Tiempo De Sentir Los Ríos De Aguas Vivas También Hay Tiempo De Caer Bajo El Poder Del Espíritu Santo También Hay Tiempo De Que Los Jóvenes Sean Profetas De Dios También Sean Usados En Las Manos del Señor Y También Dios Haga A Través De Ellos Cosas Maravillosas La Biblia Dice Cosas Que Ojos No Vieron Cosas Que Oídos No Oyeron Cosas Que No Han Subido Al Corazón De Los Hombres Son Las Que Dios Tiene Para Aquellos Que Le Aman Cuantos Aman Al Señor Cuantos Aman Al Señor Este Es El Tiempo De Entrarnos En La Presencia De Dios Posiblemente Después De Una Hora Hayamos Terminado Nuestro Servicio Y Ustedes Están Por Ahí Sentados Conviviendo Unos Con Otros Posiblemente Contándose Sus Experiencias Posiblemente Presentándose Unos A Otros Pero En Este Momento No Hay Cosa Más Gloriosa Y Más Importante Que La Gloria De Dios En Estos Momentos No Debemos Tener Ojos Más Que Para El Dios del Cielo El Cual Quiere Entremos A Su Presencia Hay Necesidad De Entrar A La Presencia De Dios El Lugar Santísimo Ya Está Abierto Para Que Todos Entremos En El Antiguo Testamento Solamente Los Sacerdotes Bien Santificados Entraban A La Gloria De Dios Pero Ahora En Este Tiempo Se Abrió Un Camino Vivo Por El Sacrificio De Cristo Y Cada Uno De Nosotros Y Sea El Que Tiene Diez Años Como El Que Acaba De Comenzar En Los Caminos Del Señor Puede Entrar A La Misma Gloria De Dios Y Regocijarse En El Espíritu En La Presencia De Dios Yo Creo Que En Esta Noche Es Necesario Llenarnos Del Señor Yo Creo Que En Esta Noche Es Necesario Dejarle Al Dios De Los Cielos Que Nos Ature Yo Le Voy A Pedir Que Pase Manténganse Las Mujeres En Este Lado Y Los Varones En Aquel Lado Todos De Pie Por Favor Todos De Pie Por Favor Porque En Esta Noche Va Haber Un Derramamiento Del Poder De Dios Yo Creo Que Hemos Venido Lo Más Importante A Tener Ese En En Espíritu Con El Dios De Los Cielos Eso Es Lo Primero Que Debemos Buscar Y Hay Muchos Jóvenes Acá Al Frente Ahí Donde Estás Mantente De Pie Y Levanta Tus Manos